Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención que el Madrid se ha marcado ya el 2-1, estamos en el minuto 99 y parece que el equipo blanco lo tiene todo muy a favor para ganar. Iremos informando y para pasar a la final, ojo. Pero antes de todo eso vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Gabriel Araujo, buenas noches, ¿cómo está? Yo Rubén. Don Rubén, estaba yo con el Madrid. Don Rubén Tampoleo. Están ustedes con el Real Madrid absolutamente alienados y ya les nubla completamente la conciencia. Estamos alienados por el Real Madrid y por las empresas dominantes de este país que no cambien nada de verdad. Es una pena y por el opio del pueblo. Lo bueno es que le he llamado Gabriel Araujo, imagina que le he llamado Rufián. Bueno. Eso ya sería peor. Pero ha estado Rufián sentado en esta mesa. No, pero imagínese que se me va a la cabeza. No, no, no. Ya si sueñan ustedes con Gabriel Rufián. Yo tengo una amiga, la saludos de aquí, que dicen que es un hombre maravilloso. Claro, porque sería Gabriel Rufián. Ah, Gabriel Rufián. Y que nosotros también está don... La señora Rubio, buenas noches. Yo soy Gabriel Araujo, ni soy Gabriel Rufián. Preséntese usted, presente usted. Soy Alicia Rubio y bueno... Levántese. Pues amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque atención a esta noticia que habla de la aliada de Begoña Gómez, atención, beneficiada por la entrada precedente en Canarias de productos agrícolas marroquíes de este tal falla. Ahora, atención a esta noticia, porque esto es muy importante. Hay que ponerles un poco en contexto a todos ustedes. Begoña Gómez, ya saben todos ustedes, que está investigada, se ha habido dirigencias contra ella por su causa, por tráfico de influencias y por negocios sucios. Begoña Gómez y su marido, pues están presuntamente en la diana por el tema del rescate de Globalia, por presunto tráfico de influencias a la hora de darle contratos a las empresas de Barrabés, la famosa UT de Barrabés, que se llevó tres o dos lotes, gracias a una carta de recomendación de la señora Begoña Gómez. Hay que recordar que Pedro Sánchez, su teléfono fue intervenido por Pegasus, por los espías marroquíes. Y hay que recordar que en Marruecos, Begoña Gómez perdió un teléfono. Pero es más, es más. Si Begoña Gómez tenía como socia o aliada a la mujer más poderosa de Marruecos, la cual está directamente ligada con el gobierno de Marruecos, hay que decir que un mensaje, un solo mensaje de su socia hubiera sido suficiente para poderle intervenir el teléfono. En todo esto, pues se desata ahora que esta señora quiere hacer un Mercamadrid en Canarias para meter los productos de Marruecos de la forma que lo quiere meter. Señor Don Rubén, ¿cómo ve usted todo este entramado donde siempre está Begoña Gómez, donde siempre está Marruecos y donde siempre pierde España? Bueno, yo quiero hacer un matiz hablando de donde pierde España en ese sentido, efectivamente, el software Pegasus en su software israelí. Alguien se lo habrá cedido a Marruecos, que me corrija ahora Don Gabriel, pero ¿quién le está pasando ese software a Marruecos? A ver si en España hablamos ya las cosas con una mínima seriedad, sobre todo por toda la gente que luego que me pongan a parir, pero que me pongan a parir con fundamentos y con argumentos y con razón. Bueno, me parece... ¿A quién le pone a parir? Pues cualquiera que estará ahora con la banderita de Israel, como si esto fuera... Bueno, pues... Pero si usted no ha dicho nada que no sea verdad. No, 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 bueno, pues si no ahora me corrigen, pues aprovecho para... Luego, por si luego además hablamos de Israel, porque hay una... Pero más que irnos por Israel, vayámonos por la situación de Begoña Gómez. Y Marruecos, sí, sí, si no me voy a ir por eso. Es que lo que quiero decir o lo que quiero argumentar es que no sobredimensionemos el papel de Marruecos cuando el reino marroquí y su corrupción no es nada ni nadie sin el apoyo de otros agentes internacionales interesados. Entonces, ese es a lo que invito, a poner las cosas en su contexto. En que, al final, Marruecos, tal y como está ahora mismo, por la que pasa una enorme cantidad de tráfico ilegal de todo... No quiero que me interrumpa, pero, amigos... Ya es oficial, ¿no? Ya es oficial. El Real Madrid finalista de la Copa de Europa 2-1 finalizado. ¡A la Madrid! Bueno, pero esta parece ser que es más normal que aquellas seis primeras que se compraron con fondos provenientes de otros... Ah, sí, y Estefano, Gento... Sí, sí, eso es común por eso. Pero, ¿qué habla usted? Te tenía que poner de rodillas ante el reno, ¿no te dice? Sí, sí, sí. Porque es un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en el mundo de este país. Sí, y sobre todo, como decía Javier Arzallo, soy del Atlético de Bilbao porque es el equipo que más jugadores españoles tiene. Sí, sí. Y lo peor de todo, que ninguno se siente español. Ah, bueno, eso ya es una cuestión distinta, pero el DNI y el pasaporte es el que es. Sin embargo, en otros lugares han tenido que hacer operaciones de ingeniería para renacionalizar a según quiénes para poder cumplir con, además, según qué normativas. Bien, dicho eso, Marruecos y su papel actual. Marruecos está en una situación en la que, sin el apoyo, muy especialmente, de Estados Unidos y ahí, al final, toda esa conexión bastante clara con el Estado de Israel, pues ahora mismo no estaría haciendo ni estarían pasando nada de las cosas gravísimas que están pasando y que ponen en jaque nuestra propia seguridad. O sea, ponen en propia nuestra propia seguridad y están poniendo en jaque nuestra economía. Me gustaría a mí pensar que esto iría a cambiar en un corto tiempo. Ojalá que sí. Señor. Bueno, tiene razón el señor Tamboleo en introducir en la ecuación la variable Israel. Está clarísima porque, efectivamente, coincido con la apreciación de Rubén en esta cuestión. Y recordemos, además, que Israel no colaboró con la investigación acerca de Pegasus. De hecho, se tuvo que archivar, precisamente, por la falta de colaboración del Estado de Israel en esta cuestión. También es entendible, por otro lado, porque realmente España está absolutamente aislada internacionalmente. Internacionalmente, también es cierto, por propios méritos de Sánchez y su banda, ¿no? Que estamos ahora mismo solos y completamente desamparados en el programa internacional. Esto también hay que decirlo, ¿no? No tenemos ningún aliado. Realmente, por H o por B, estamos absolutamente solos. Tenemos que valernos por nosotros mismos. No tenemos ningún aliado. El eje franco-alemán nunca ha sido un aliado. Estamos, Estados Unidos tampoco, Rusia tampoco. O sea, no tenemos a nadie. Nos tenemos a nosotros mismos. Así que, con ese espíritu, yo lo que llamo a los españoles a poder luchar por nuestra soberanía. Porque si seguimos confiando en instituciones supranacionales, que lo que hacen es perjudicarnos realmente, obligándonos a no cultivar, a destruir los limones, a importar realmente productos que son insalubres para nosotros, pues mal vamos. Así que tenemos que reaccionar, está clarísimo, ¿no? ¿Usted cree que en toda esta trama hay, digamos, una información muy determinada, no solo que sale Sánchez, sino que sale de Begoña Gómez, que pone en una situación de privilegio a Marruecos en todos los sentidos, desde el punto de vista de geoestrategia, desde el punto de vista de cesiones territoriales como el Sáhara, de cesiones de espacio aéreo, de cesiones de zona marítima, de cesiones empresariales, porque estamos viendo cómo Sánchez está destruyendo a manchas forzadas la agricultura, la ganadería, y vemos cómo se está introduciendo todos esos productos de Marruecos, además sin ningún control sanitario. Ahora quieren hacer un túnel en el estrecho de Gibraltar, no para particulares, sino para trenes, o sea, para crear un circuito de mercancías total, para que sea nuestro granero y sea Marruecos. Y ahora vemos cómo quieren crear una especie de Mercamadrid en las Islas Canarias, una de las aliadas de Begoña Gómez, que es la mujer más poderosa que estará relacionada también con el gobierno de Marruecos, que todos sabemos que es un narcoestado. Ahí se unen tantos elementos que cuando salga toda esta verdad, esto puede ser una explosión, ¿no? No sé si va a salir toda esa verdad. La primera cosa es que, desde hace tiempo yo me he dado cuenta de que la política exterior, es decir, todo el panorama exterior de política no tiene nada que ver el decorado que nos ponen con la realidad. Teóricamente Marruecos se tendría que llevar mal con Israel, porque teóricamente está atacando a un país que se supone que tendría que ser afín a Marruecos. Todo eso es mentira. Y naturalmente Marruecos, además, nos está sustituyendo como aliado determinante en el estrecho con Estados Unidos. Que si hay información determinante, pues naturalmente que la tiene que haber. La tiene que haber, pero es que además tampoco, si tuviéramos unos dirigentes decentes en cuanto a lo que pueden encontrar en sus teléfonos, pues es posible que no pudieran hacer tanto chantaje o lo que estén haciendo como lo están haciendo. Pero es que además es una mezcla de todo. Es una mezcla de que es muy posible que tengan información tremenda. Y no solo ya de ellos, sino del propio PSOE. Sino que es que además también esta gente está encantada de llenarse el bolsillo a costa del perjuicio de los españoles. Y si ya vamos a lo que ha dicho el señor Araujo de que nos están haciendo que nuestros cultivos se destruyan, trayendo un montón de alimentación, que no cumple una normativa que a nuestros agricultores y ganaderos les obligan y les hacen encarecer enormemente el producto hasta no ser competitivo, etcétera, etcétera. Eso es una mezcla de dos cosas. Es muy posible que haya gente aquí en España ganando dinero y cercana al gobierno, efectivamente, pero también forma parte de ese plan internacional en el que los países tienen que perder su soberanía alimentaria porque cuando se pierde la soberanía alimentaria entonces sí que te tienen cogido lo más básico, que es lo vital, que es el hambre. En el momento en el que un país ya no tiene cultivos o se deja llevar donde le lleven o simplemente no le llega la alimentación. Esto es un plan que se está haciendo desde hace mucho. Hace muchos años que yo escuchaba lo de que a los agricultores americanos, porque hay que distinguir entre el gobierno americano, la CIA, etcétera, etcétera, y el americano medio que les hacían destruir los cultivos y que les pagaban aquí. Aquello me parecía una locura hace años. Ahora se está haciendo. Es decir, la pérdida de soberanía alimentaria, la pérdida de territorios, etcétera, etcétera, es un plan más grande. ¿Cuál es el problema? Que como ha dicho el señor Araujo, estamos solos. Completamente solos. Y encima en manos de Sánchez. Y cuando hablo de solos no hablo ya de España, sino de los españoles. Y en manos de Sánchez, dispuesto a vender a su madre, dispuesto a lo que haga falta con tal de estar en el machito, enriquecerse, pues sí, y mandar. Entonces, pues la situación yo no la veo nada bien. Ojalá saliera todo lo que tiene que salir, porque van a salir cosas si salieran. Ahora bien, van a salir. Están interesados en salir. Es decir, si tú tienes a alguien que lo tienes cogido por salvarse a la parte y estás consiguiendo todo, tienes interés en perder esa herramienta que es el saber todo eso para que esa persona caiga. Si caiga y pierdes ya todo lo que estás consiguiendo, pues posiblemente no salga. Y yo no sé tampoco si todo esto de que Israel lo pudiera sacar. Cada vez estoy más convencida de que tampoco le interesa. Pues vamos a continuar porque, atención, el alto cargo salpicado por las cartas de Begoña era del clan de la tesis fake de Sánchez. Dice, cuando la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, realizó las cartas de recomendación sobre la empresa del cerebro de su máster, Carlos Barrabés, para ser remitidas al organismo público red.es, la dirección de esta institución no le podía resultar ajena ni a ella ni a Pedro Sánchez. Además de haber sido candidato del PSOE en Pozuelo de Alarcón, lugar de residencia de la pareja antes de la Moncloa, en 2011, David Cierco Jiménez de Parga, perteneció junto al propio Sánchez al clan del exministro de Industria, Miguel San Sebastián, el mismo que facilitó al jefe del Ejecutivo la confección de su tesis doctoral, teniendo en cuenta los plagios que incluye. En concreto, David Cierco formó parte, como Pedro Sánchez, de Economista, durante el 2004, el lobby socialista liderado por San Sebastián, que hizo oposición al gobierno de José María Arnal y contribuyó a la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de aquel año y luego configuró, en buena medida, la oficina económica del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La OEP eligió Sebastián entre el 2004 y el 2006 antes de ser ministro de Industria. Otro miembro de su lobby se convierte en alto cargo del Ejecutivo Socialista. Pues este, amigos, el que... el tal Cierco, supuestamente, señor Arnalojo, es el que hace la tesis FEI de Pedro Sánchez, que encima ni se la hace la copia. Sí, sí, esto es nepotismo 100%, ¿no? Aquí están todos colocados. Es un delito. Sí, sí, por supuestísimo, sí, 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 por supuesto. Y además, aquí están molestos en el socialismo porque no le dejan robar en paz. Eso es lo que quieren ellos, ¿no? Se quejan de los medios porque están sacando toda esta información, ¿no? Lo que quieren ellos es robar tranquilamente y que nadie les interrumpa, ¿no? En su actividad favorita y en la que más tienen experiencia, que es en el expolio del erario, ¿no? Están todos colocados. El marido también de Isabel Rodríguez, la antigua portavoz, también está colocadísimo. En fin, están todas las parejas, parejas, tíos, primos, cuñaos, compadreos, en fin. Sí, realmente es una situación ya inaguantable, Jesús. Yo creo que, no creo que llegue a fin de año. Yo coincido con el señor Sánchez, con Fernando Sánchez, que decía que no iba a tomarse las uvas en Moncloa. Señor Tamboré, usted que es profesor de universidad, cuando ve a un presidente de gobierno, no sé si es doctor, es doctor, una tesis que ha hecho usted con todo su esfuerzo, con todo su trabajo. Cuando ve a un presidente de gobierno que le han pillado con el carrito los helados, que ha hecho una tesis que está plagiada de arriba a abajo, sin citar a la gente, y luego encima, ni siquiera la ha hecho él, la ha hecho un tercero, y encima le ponen como no tan cool lauding. Usted, como profesor de universidad, ¿no le da arcadas esto? Uno de los problemas, ya que me han puesto la bandeja encima de la mera, uno de los problemas es el exceso de universidades privadas, incluso las que está aprobando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué tiene que ver Isabel Díaz Ayuso? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver para que Pedro Sánchez falsifique una tesis doctoral? No, 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 Pedro Sánchez no ha falsificado nada. Aquí lo que están ustedes haciendo, poner en tela de juicio, es el tribunal, el tribunal y la universidad, y la universidad, que le ha dado el título de doctor a este señor. Claro. O sea, yo puedo escribir ahora tres líneas, presentarlo como trabajo de fin de grado, y decidemos que un grado no es un máster. ¿Cuándo hizo el doctorado Díaz Ayuso, señor Sánchez? Pues... No gobernaba Díaz Ayuso. O sea, no metamos a Díaz Ayuso en todo. Parece usted como del PSOE. Si cualquier cosa sale Díaz Ayuso. Díaz Ayuso. Díaz Ayuso. Porque sobraban antes universidades privadas en la Comunidad de Madrid, y ahora sobran más. Pero eso es otro tema. ¿Qué le parece a usted que un tipo con la tesis plagiada le den un cum laude? ¿Le parece bien o le parece mal? Pues yo, precisamente, tengo que fiarme de ese tribunal, por supuesto. Hasta que una autoridad académica diga lo contrario. ¿Y qué opina? Ese es el criterio. Que no se haya puesto una querella, porque eso es una ilegalidad. Ese es el criterio académico. O sea, está de acuerdo. Bueno, pues salvo que alguien, salvo que una autoridad académica deshaga ese título de doctor, ese título de doctor está registrado. O un tribunal. Según el Reino de España, o un tribunal jurídico, pero eso no ha pasado, esa tesis es válida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vamos a ver. Una cosa es que, efectivamente, tengamos que decir que este señor tiene una tesis y es doctor. Y otra cosa es que, realmente, esa tesis nos parezca que lo es. O sea, primero, se demostró que había sido Sebastián y los adjuntos que tenía abajo los que habían hecho una tesis, en las que, además, hay muchas partes copiadas. No hubo manera de encontrarla. Cuando por fin la encontraron, o sea, además, todo, claro, cuando salió todo aquello, me acuerdo que no dejaban ni sacar fotos, ni sacarla, es decir, todo un ocultismo, claro que demostró una cosa, que esa tesis era muy mala, no merecía el cum laude y que, además, se demostraba que tenía, pues eso, partes copiadas, o sea, que era un auténtico desastre, que encima, y que no lo había hecho él. Se demostró también que no tenía nada que ver, que ni siquiera la había leído. Bueno, pues eso son evidencias. Pues vale, ese tribunal, pues tengo para mí que han recibido sus premios o estaban muy relacionados con él, no recuerdo bien porque salió tan bien que eran, en fin, que eran como colegas, amigos, o agraciados con todas esas prebendas que el PSOE sabe dar con el dinero de los demás. Pues es que, si al final la figura de Pedro Sánchez es lo que nos encontramos, o sea, es un auténtico fraude, todo él, entero, entero, todo lo que dice no tiene ningún valor porque puede cambiar de opinión, aunque sean promesas electorales, aunque sean compromisos, o sea, que no consiste en cambiar de opinión, efectivamente, opino una cosa, ahora opino la otra, no, 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 o sea, Sánchez, es un fraude todo él, es una mentira continua, y además encima ahora se permite el lujo de decir que va a decidir él quién dice bulos y quién no dice bulos cuando él es el rey del bulo, pero eso tenemos y, y bueno, y a ver qué hacemos porque estamos, estamos solos y estamos en manos de un, un auténtico fraude. Bueno, yo desde mi perspectiva, sinceramente, opino que todas estas distinciones universitarias yo creo que ya están obsoletas porque las fuentes de las que beben las tesis, evidentemente son fuentes públicas, ¿no? Es decir, ya todo está en internet, ya la propia inteligencia artificial se alimenta de internet, así que es muy difícil hacer un trabajo único, de hecho, lo que deberían ser como trabajos únicos desde el punto de vista intelectual, que son las sentencias, ya las sentencias son copia y pega de otras, y estamos hablando de sentencias que, digamos, están resolviendo casos únicos, por tanto, debería, yo creo, este tipo de, de distinciones, que yo creo que son propias de otra época, yo creo que deberían desaparecer, ¿no? Porque además yo creo que están obsoletas, no tiene mayor sentido si lo que se quiere premiar es la excelencia, ¿no? Ahora mismo la excelencia no viene por lo que puedas escribir, porque ya prácticamente está todo escrito, ya ahora mente, ahora mente las fuentes... No, no, yo discrepo plenamente de eso. ¿Qué es lo que dice el señor? Porque es escritora con otro que escribimos en la universidad. A ver, tú puedes encontrar todo, aquí la cuestión consiste en que yo, por ejemplo, me remito a determinadas fuentes y llego a unas conclusiones nuevas, es decir, incluso trabajos distintos, yo puedo sacar conclusiones nuevas, se pueden hacer cosas, pero remitiendo. El problema con este señor es que no remitía las fuentes y que tenía párrafos enteros que no decía que se habían cogido de otro lado, que es diferente, que oye, yo cojo ese párrafo y digo, este párrafo lo he cogido de tal sitio, me interesa dejarlo así para que se vea... A ver, a ver, hombre, hombre, pero sí que es verdad que para... Yo tengo herramienta forense y veo cualquier obra y he puesto obras y me sale el 70-75% es plagio. Ahora mismo yo tengo un software que se llama Plagiarium Pro, la versión pro, y ahora mismo cualquier obra que yo ponga me sale plagio, el 70%. ¿Por qué? Porque la propia fuente de internet también se ha alimentado de esa obra y viceversa. Este es el gran problema, que se está unificando... Lo que se puede es citar, si tú citas a una persona, tienes que nombrarla. Eso no lo quiero decir. Pero eso no es plagio, está citando. Si se cita, sí, efectivamente. Claro, cita. La cosa es que... El problema es que Sánchez no citaba. Bueno, Sánchez, los que hicieron la tesis de Sánchez no citaban. Porque Sánchez... Pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice lo siguiente, atención, que Begoña Gómez no tiene quien le acuse. Dice, hasta siete abogados rechazan la causa por miedo a inspecciones Hacienda. Amigos, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay pánico, Hacienda. Señor Tambole, o sea, ¿usted cree que es normal que los abogados rechacen acusar a Begoña Gómez porque tengan miedo a las represalias sobre todo Hacienda que se ha convertido en la nueva Inquisición? ¿Pero el miedo a las represalias o el miedo porque no hay pruebas contra Begoña Gómez y esto solo se ha hecho con recortes de periódico? ¿Pero eso por qué lo dice usted? Bueno, pues lo digo yo porque estamos a semanas y lo veremos en otro de mis pronósticos a ver al final cómo sale en que esto de Begoña Gómez se va a archivar porque no tiene fundamento. Y como no tiene fundamento pues se va a archivar una vez que hayan escuchado a los directores responsables de estos recortes de periódico ya está. Begoña Gómez jurídicamente en España no es nada en el ámbito público. No es nada. Ha salido el PP de Pagafantas a decir bueno, a ver si regulamos la figura de la presidencia del consorte ¿Usted ha salido la querella de Hasteo Ir? La querella de Hasteo Ir es un... La querella de Hasteo Ir no son recortes de periódico. Por cierto, usted sabe que el juez ha dicho a la unidad de élite de anticorrupción de la Guardia Civil que investigue a Begoña Gómez y usted sabe que Aldama el conseguidor ya quiere llegar a un acuerdo con la fiscalía y por cierto la Guardia Civil ya tenía un software espía de Aldama que es el contacto de Begoña Gómez del cual se puede sacar todas las conversaciones. ¿Usted sabe eso? Pero eso ¿qué delito es? No, qué delito no sé que en esas conversaciones se puede sacar las conclusiones hay indicios y se puede sacar las pruebas definitivas para que sea condenada. ¿Condenada en base a qué delito? Pues al delito de tráfico de influencias caballero. Es que es muy difícil. ¿Sabe cuál es el delito de tráfico de influencias? Sí, sí, sí. Utilizar de un empleado público. No, 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 no. Está usted equivocado. El empleado público es su marido. ¡Ah! Ella consigue el dinero público que luego su marido adjudica. Eso se llama tráfico de influencias y cabe en el tipo penal perfectamente. Cabe en el tipo penal si ahora un juez lo estima. Y el juez ha estimado que ve indicios y ha iniciado una investigación. Pero no ha abierto juicio. Ni siquiera ha abierto juicio. ¿Pero cómo va a abrir un juicio? Ha abierto diligencias. A ver, a ver. Es que claro, el proceso penal funciona de la siguiente forma. Usted pone una denuncia, un juez ve indicios del delito y inicia la instrucción. Y una vez que inicia la instrucción, con las pruebas que saca, pues determina si abre juicio oral o no abre juicio oral. Pero es que es el procedimiento que se hace en todos los juicios de España. Y está siendo investigada, Begoña Gómez. Está como investigada. Pero ya tiene la calidad de investigada, es decir, de imputada. Sí, sí, de investigada. Imputada ya no es investigada. Por eso sí, sí. Pero para que la gente no se entienda. De hecho, está preparando su defensa con un equipo de ahogados y todo. Porque claro, ya está siendo investigada. Tiene la calidad de investigada en esos procedimientos que instruye el juez de instrucción número 41. Juan Carlos Peinado es el magistrado. Bueno, pues Juan Carlos Peinado vamos a ver si la cita a juicio, si le abre juicio. De momento no le abre juicio. Sí, pero... La parte... Esto ya es puro procesal y es cosa de ustedes. Juan Carlos Peinado no puede abrirle juicio. El señor Peinado puede llamarla a testificar. Claro. Y cuando se haga ya toda la instrucción del caso, procederá. O hay juicio oral o desestima el caso. Y si se estima el caso, pues puede haber recurso a la audiencia provincial. Pero, se ha dado casos de que el juez de primera instancia ha dicho que no vea indicios y luego la audiencia provincial le ha dicho que habrá juicio oral. El caso es que... Pero entonces hemos sido un matrimonio importante si es testigo no está investigada. Pero que no es testigo. No, no, no es testigo. ¿Qué quedamos? No es testigo. No, no, según los autos ella parece como investigada. Exactamente. En la cabecera de los autos lo ha explicado muy bien nuestro compañero Aitor Guizasola en la cabecera está puesta investigada Begoña Gómez. Y de hecho es mejor para ella procesalmente. Ojo. Pero efectivamente porque tiene derecho ya a defenderse pero eso ya es abrir juicio y de momento el juicio no se había. Que no, que no. Esa es la segunda fase. Esa es la otra fase. La instrucción. Hay una primera fase y luego una segunda. Estamos en la instrucción. Pero eso ya necesita un abogado defensor. Sí, sí, sí. Está preparando su defensa. Si quiere llevarlo La fase ahora mismo está clara. La fase de diligencia está como investigada. Está preparando ya. Está personada. Está personada la causa. Los abogados pueden intervenir en esa causa pidiendo a su vez otras diligencias y resultado de esa diligencia el juez puede decidir tomar la declaración o no o puede archivar directamente las actuaciones. En fin. Ahora mismo el sumario es secreto por lo que dice la disposición de método criminal. Pero no hay duda de que sí que está siendo investigada esta persona de la causa y los abogados pueden, como digo, repito, ejercer ahí el derecho de defensa y proponer diligencias adicionales a las que ya ha acordado el juez. Yo lo que me temo es que por presiones de todo tipo y por dificultades se acabará cerrando pero no porque no lo merezca. Vamos a ver quién era Iñaki Urdangarín. No era nadie, no era ningún funcionario y sin embargo se demostró que estaba habiendo un caso ahí claramente de tráfico de influencias de como soy el yerno del rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que el caso es parecido. Esta señora no será un funcionario pero precisamente está actuando de una forma que yo creo que da pie a pensar que existen razones para investigarla y ojalá la investiguen mucho porque va a salir mucho más. Hombre, yo entiendo a Tampoleo que le está defendiendo la precisión de inocencia. Yo realmente deberíamos también resumarnos a ese ánimo. Cosa que no harían los socialistas si fuera al revés. Efectivamente, esa es la cuestión lamentablemente. Acuérdese la cacería que hicieron contra la alcaldesa de Valencia que fue brutal que la mataron. Con un pitufeo de mil euros. Y lo acabo de recomprobar y a Urdangarín le condenan por fraude fiscal. Por fraude fiscal. Bueno, pero bueno, es una cuestión que... vamos a ver que ahí también hubo muchas presiones y mucha historia. Al final, bueno, pues vamos a ver qué sacan de esta señora que nos da la impresión por muchas cosas que hace y que dice que tiene una vida muy activa y poco clara en cuanto a si es legal o no es legal pero tendrán que ser los jueces. Yo la presunción de inocencia se la doy pero los hechos pues son como para investigar. Pues hablaba el señor Tamboleo de fraude fiscal y vamos a leerle la siguiente noticia. Fraude fiscal a la vista. Inspectores creen que el chollo del hermano de Sánchez se cocinó en Hacienda. Inspectores de Hacienda consideran que el posible fraude fiscal del que goza el hermano de Pedro Sánchez se origina en el central de Madrid en la administración central de Madrid y no en la delegación de la agencia tributaria en Extremadura. Los inspectores se sorprenden con la situación fiscal de David Sánchez Pérez Castejón alto cargo de la diputación de Badajoz quien no presenta declaración de impuestos sobre la renta por ser residente en Portugal según lo reveló en su momento y tenemos al otro lado de Sky a Don Rubén Gisbert Buenas noches Don Rubén ¿Cómo está usted? Buenas noches Muy bien agradecido por la invitación nuevamente a Somerio Don Rubén en su momento aquí el señor Marco de Quinto dio en exclusiva que el señor hermano de Pedro Sánchez tendría que estar tributando en España no en Portugal y que presuntamente pues había alguien en Hacienda que estaba permitiendo todo esto ahora sale esta información de Bob Populi en la cual dice abiertamente que algunos inspectores de Hacienda dicen que esto se ha tenido que cocinar desde la administración de Hacienda aquí en Madrid esto sería un escándalo sin precedentes que tendría que ser órdenes que viene de la ministra María Jesús Montero y del presidente de gobierno para que su hermano tuviera un chiringuismo Quito o un paraíso fiscal financiero mientras que al resto de los españoles nos están matando impuestos hombre eso de sin precedentes me parece bastante exagerado desde luego con muchos precedentes en España de manera constante y habitual vemos como la clase política coloca amigos familiares correligionarios hay que no hace falta eso al gobierno con ver cualquier ayuntamiento comunidad autónoma diputación pues en fin no hay que ser Sherlock Holmes y ver muchas veces ya no solamente los trajes a medida fiscales que se hayan podido poner en este caso por ser presidente del gobierno que no lo sé sé que ha sacado Vox Populi una noticia diciendo que inspectores tienen la sospecha o que tienen claro que la situación fiscal del hermano del presidente del gobierno sería una situación fiscal irregular pero no creo que esto deba sorprender después de 45 años en los que hemos vivido caso de corrupción tras caso de corrupción pues en fin solo hay que ver el final de la etapa de Felipe González los casos de corrupción de los gobiernos del Partido Popular ustedes decían que los casos de Rita Barreras lo hay que ver un poco desgraciadamente la costa levantina los seres de Andalucía etcétera etcétera bueno desgraciadamente pues aquí solamente se pone el grito en el cielo cuando toca al adversario y nuevamente desgraciadamente pues no se pone el foco en lo que usted apuntaba al final aquí la única realidad la única verdad es que cada día la clase política española pide más aumenta los presupuestos pide más dinero prestado según las fuentes ya debemos de 1,6 a 2,1 billones de euros que nunca vamos a poder devolver los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas cada año se superan respecto al anterior el gasto público se dispara la arquitectura institucional no hace más que crecer y multiplicarse y para solventar lo que cada año se aumenta en este caso son 70.000 millones más de lo que se había previsto en un principio que necesitará el gobierno pues solamente queda un único recurso para el gobierno actual como hizo anteriormente el de Rajoy y ahora el siguiente que es aumentar la carga fiscal y la tributación a los ciudadanos españoles Don Rubén lógicamente estamos de acuerdo esto es un infierno fiscal sin precedentes que va a más a más el Estado es un monstruo que necesita todos los recursos de la sociedad civil para sobrevivir y cada día nos hacen más pobres pero es curioso en todo esto que está pasando con Sánchez con su mujer y que se está investigando ahora que salga también el hermano que supuestamente o presuntamente está pagando impuestos de forma fraudulenta presuntamente en Portugal y además estamos viendo de que tiene una fortuna de dos millones de euros que si hacemos las cuentas no nos salen claro aquí puede haber otra trama de corrupción adicional y ligada al presidente del gobierno ¿no? Yo es que me niego a entrar en las acusaciones cruzadas que se están realizando en este ámbito en las dos esferas de poder más grandes del Estado español que son el Partido Popular y el PSOE nos acusan primero al hermano de Isabel Díaz Ayuso luego yo pues acuso a la mujer luego yo acuso al hermano presidente luego tal luego no es que este es peor este caso porque es más dinero miren damas y caballeros mientras la gente de este país siga justificando la corrupción de los suyos y apuntando de manera acústica a la corrupción de otros pues todo va a seguir así yo entiendo que actualmente pues si es grave es gravísimo si esto finalmente va adelante y se corrobora lo que la información que ha dado Vox Populi sobre el hermano del presidente pero lo que quiero decir es que no es un hecho o un caso aislado o es una circunstancia que se dé exclusivamente en este gobierno y mientras esto nos explique pues yo a mí ustedes me invitan aquí y yo modestamente pues intento explicar todos los días por qué pasa esto hay otras personas que lo hacen pero somos una voz residual porque aquí no interesa realmente abordar la cuestión de fondo y la cuestión de fondo es que los graves problemas económicos, sociales y políticos que atravesan este país se resuelven mediante populismos y se resuelven mediante demagogia esto es demagogia es decir apuntar a la corrupción de unos y apuntar al problema real que es sistémico esto sería intolerable sería inconcebible en un país con representación esto en Reino Unido no podría pasar en Estados Unidos sería bueno es imposible que esto pase precisamente por el balance por el check and balances de un sistema que se llama garantista o cautelar que no existe en España mientras esto no exista pues poco me parece lo que vemos poco me parece sinceramente porque la corrupción es el factor de gobierno de los estados de partidos vemos datos que la gente se queda con ellos como si fueran casos y hechos inconexos 23,5% de paro juvenil la gente sin tener acceso a una vivienda pagando dinerales por un cuchitril en las grandes ciudades la solución además del gobierno es meter a 30 millones de inmigrantes de aquí a 2050 y la sociedad así está impasible acusándose unos a otros de quién es más corrupto que el otro damas y caballeros mientras la sociedad civil una parte importante de la sociedad civil no deje esta guerra de colores y no combata realmente la batalla que es contra estas instituciones mafiosas pues esto va a seguir pasando va a seguir pasando y esto es lo que sale o sea ahí es lo que aparece en un movimiento telúrico y en una excrecencia que en la guerra entre los partidos aparece Dios no quiera Dios no quiera no ojalá pero lo que hay y lo que existe realmente en el fondo y en el trasfondo de todas las instituciones a mí habitualmente tengo amigos que son jueces magistrados que me dicen mira Rubén si judicializamos toda la corrupción que está encastrada en este sistema en este estado en esta fórmula política que se está anquilosando en España los juzgados estarían colapsados por 10 años y lo sabemos todos bueno pues hasta que la sociedad civil no realmente despierte o una parte minoritaria pero importante de la opinión pública no apunte realmente al problema que es que no hay control legislativo que no hay independencia judicial cuando más se avanza en esta democracia que llaman que es un estado de partidos más golpe se le da a la libertad de los ciudadanos más se les exprime más se les vilipendia más se les expolia mientras se mantienen enfrentados entre ellos porque el hermano porque el primo porque el cuñado porque el amigo de aquello del otro no pero el otro peor pero el otro peor miren damas y caballeros mientras un solo funcionario público un solo político defraude o malverse o robe un solo euro un solo euro de cada uno de nosotros esa persona tiene que estar inmediatamente expulsada de las instituciones públicas mientras no haya instituciones que se encarguen de hacer ese trabajo pues este debate a mí me parece que es darle siempre vueltas a lo mismo Pablo Rubén como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo y reciba un fuerte abrazo el placer es mío muchas gracias y buenas noches buenas noches señor Araujo estamos viendo que la familia muy importante para Pedro Sánchez su mujer que luego hablaremos de los vuelos de su mujer a República Dominicana porque hay nuevas informaciones pero su mujer está metido en ese en el fango nunca mejor dicho y ahora sale el hermano el hermano que además tiene también relación con Globalia porque vivía en San Petersburgo cuando su mujer se reúne con el CEO de Globalia es curioso todo cómo queda y sobre todo que tiene una fortuna de 2 millones de euros de dónde ha salido esa fortuna con un sueldo de 56.000 euros y ya lo colmo de los colmos es que solo existan sospechas o presuntamente esté cometiendo un fraude fiscal con la colaboración de la agencia tributaria aquella que nos machaca que nos destruye a los ciudadanos si debemos una peseta bueno comenzar diciendo que aquí en este mismo plató ya desde febrero se hablaba de estas posibilidades de esa línea de investigación con respecto a la familia de Pedro Sánchez y lamentablemente nuestros peores augurios se han cumplido y estamos descubriendo ese nepotismo que decíamos generalizado completamente de acuerdo con el discurso de lo que acabamos de oír del señor Rubén Gisbert en lo que tiene que ver con el estado actual ahora la gran pregunta es quién le pone cascabel al gato ¿cómo solucionamos esto? porque esto todo es que estamos podríamos empezar por investigar alemán Pedro Sánchez sí, sí, por supuesto claro, porque si creamos un totum revolutum al final hasta que haya esa gran reforma que necesita pues el sistema pues esto no se puede ni de rosita pero ¿qué ha pasado hoy por ejemplo en los juzgados? hoy que ha ganado Madrid bueno, además de eso eso es importante pero esa es la cara y la cruz la cruz es que el juzgado ha archivado esa creya contra Francisco Martín por ese gaseamiento ese apaleamiento contra los menores mujeres y ancianos en la calle Ferraz porque dice la jueza la fiscalía no apoyaba la acusación y decía el archivo o sea que tenemos tenemos problemas estructurales tenemos estos problemas realmente por mucho que se investigue que ahí esa asociación haya puesto con todo su esfuerzo esa investigación y haya puesto una querella excelente porque yo tenía la oportunidad de leer esa querella y que tenía claro indicios de tirar para adelante que se malogre por una instrumentación política realmente indignante tenemos problemas eso se puede recurrir la audiencia provincial porque es que se ve claramente como lo gasean está clarísimo y nosotros lo sabemos con el tema de la integridad electoral nos están archivando todas las denuncias con pruebas de realmente irregularidades gravísimas de delitos en la ley electoral y nos las están archivando y tenemos que recurrirla por tanto es cierto que tenemos problemas que tenemos que seguir haciendo la sociedad civil denunciar aquellas personas que están en casa yo defiendo mucho el ciberactivismo el activismo de sofá yo defiendo los ciudadanos que están en el sofá a lo mejor comentando dando me gusta compartiendo porque son parte activa de la sociedad civil ayudan a viralizar estos contenidos y realmente consolidan estas denuncias que realmente puedan llegar a la más alta asistencia cualquiera de los dos bueno hablo yo que bueno que por un lado yo también defiendo todos los activismos el activismo el que pueda que sea de forma informática el que pueda que sea de forma presencial es decir creo que que todo vale porque no sabemos que es lo que va a funcionar respecto a esto yo me doy cuenta de que Hacienda se ha convertido en un instrumento de extorsión para el que se para el que interesa fastidiarle pues le mandas inspecciones le ponen multas lo destrozas y sin embargo para el que tú tú es una inspección de Hacienda claro claro porque molestas es un instrumento de extorsión y a su vez es un instrumento de privilegio para como es mi hermano no lo toques como es mi primo no lo toques claro que sucede que Hacienda se ha convertido pues eso pues en el instrumento mafioso de un estado que empieza a ser una mafia claro todas estas cosas que hemos oído a Gisberg pues sí pues lleva razón lleva razón en que pero todo esto ya se ha denunciado es decir la poca independencia la nula independencia que empieza a tener judicial que el legislativo y el ejecutivo están unidos que las instituciones se están corrompiendo estamos de acuerdo pero claro eso haya gente que se lo cuentas y a lo mejor pues no lo entiende lo que sí que entiende es que este señor tiene dos millones y nos explican qué vergoña está haciendo por ahí una serie de o sea el hecho de lo uno es decir luchar contra la destrucción institucional y la declaración institucional que hay ni quita ni pone para que tengamos que luchar también con corrupciones concretas que además a la gente le hacen entender lo que hay y le hacen dejar de perder ese partidismo de es que son los míos y son los buenos chico que te están robando hasta los calzones mira a ver si te enteras y luego otra cosa naturalmente que hay que entrar al trapo en que se denuncien unos a otros maravilloso yo estaría encantada de que todos los del PP salieran a denunciar un montón de casos del PSOE que seguro que conocen y viceversa ¿por qué? porque a los ciudadanos nos interesa porque se pone blanco sobre negro lo que tenemos si aquí todo el mundo se calla todo parece maravilloso y puede salir Rubén explicando todo eso y mucha gente no le va a entender van a entender todo esto o sea que por mí que se peguen que saquen todo y que la gente vea la enorme corrupción que tenemos en estos partidos políticos que han empezado a convertirse en una mafia y tenemos también en el PP otro caso del que también habría que hablar que es el caso Montoro que está saliendo que bueno que es también otro en fin que en todas partes pues en Abas sobre todo cuando llevan tantísimo años repartiéndose el dinero y de todos los españoles Don Rubén Bueno pues yo sí voy al totem revoluto en la constitución del 78 hay que tirarla entera a la basura ya está caduca y fracasada porque una de las cosas que decía es que iba a integrar a España y no solo España nos ha integrado sino que además estamos manteniendo el chiringuito de dos comunidades traidoras a la que le estamos pagando especialmente a una sus pensiones inviables mientras que no contribuyen contra la lucha de la desigualdad en el territorio de la nación eso es absolutamente repugnante y encima sacan a exministros que tendrían que haber pedido perdón como uno que ha sacado ahora la tele de los obispos tanto que habéis hablado de Hacienda y ahora sí que me voy a pensar muy bien dónde voy a poner la X porque que el principal medio de los obispos saque a un señor que lo que tendría que hacer es pedir perdón acusando a otros de que si son más o menos constitucionalistas claro que por supuesto que se puede criticar la constitución faltaría más es que esa constitución necesita una reforma de arriba abajo faltaría más pida critiquen usted a usted mismo pida usted perdón cuando ha sido miembro de un gobierno cuyo vicepresidente del gobierno está a puntito de entrar otra vez en la cárcel le voy a hacer una pregunta en todo esto que estamos viendo en qué situación queda el jefe del estado bueno ya sí que vamos al totus revolucion total luego si es que al final me provocan o sea que esto no puede ser pues la situación del jefe del estado donde va a quedar donde va a quedar ya que me ponen otra vez la bandeja de plata donde va a quedar es cuando firme la ley de amnistía es ahí donde se va a ver luego hablaremos luego hablaremos de eso porque mientras tanto quiero leer esta noticia dice la ministra Sir Arrego llama a exterminar a los judíos de Israel desde el río hasta el mar atención a esta noticia amigos que esto sí que es un delito de odio esto sí que es un delito de odio estos que dicen que quieren controlar la información pues esto sí que intoxica esto sí que es odio puro y duro y esta señora tiene que ser condenada si ha dicho estas palabras como pone OK Diario esta señora tiene que ser condenada y tiene que dimitir como ministra está haciendo apología de un genocidio de exterminar a toda la población de un país señor Vera buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches o Jesús estará usted súper contento hoy ¿por qué? porque Madrid está en la final ah bueno ya sobre todo están contentos ustedes los del Madrid los del Atlético no nos parece que este es un campeonato que tampoco tiene mayor importancia no tiene mayor importancia es verdad es verdad hay que hay que felicitar al Madrid que ha hecho como siempre una remontada muy buena histórica y estupendo que esté en la final faltaría más Don José Antonio ¿qué opina usted de las palabras de una ministra del gobierno del reino de España que dice que hay que exterminar a todos los miembros a todas las personas que viven en un país? Sí está llamando a que maten a todo el mundo es una cosa impresentable es que hay determinados miembros de este gobierno que no deberían estar en ningún gobierno porque se ve que no están capacitados pues para ejercer una tarea en la que sobre todo uno tiene que ejercer la moderación de principio y fin además esta señora desde el primer momento porque bueno hay gente que ha mantenido unas posiciones diferentes es decir condenaron abiertamente dentro del gobierno pues el propio no sé por ejemplo Borrell que es socialista pues condenó duramente pues la matanza provocada por Hamas por el terrorismo de Hamas de tantas personas en Israel aunque luego pues ha criticado el hecho de que la ofensiva de Tanyahu se haya hecho de la manera que se está haciendo pero esta señora no porque desde el primer momento lo que dijo es que le parecía muy bien y siempre ha sostenido que lo que hay que hacer es exterminar a la población de Israel y pues hombre en fin es otra salida de pata de banco usted decía que tiene que ser condenada y que tiene que ser no sé qué otra expresión ha dicho y pues sí debería pero la realidad es que toda regla sí pero como nadie le va a poner la denuncia pues no va a ser condenada ni va a pasar nada por la ministra como estamos acostumbrados por desgracia a que pase con tantos otros que dicen cosas así absolutamente fuera de lo normal como lo tenía el señor Puente con Milley acusándole de drogarse nada menos y cosas parecidas porque parece que estos señores tienen pues eso tienen bula y tienen capacidad de decir todo lo que consideran y en cuanto cualquiera de nosotros pues se sale un poco pisa la línea blanca del terreno del juego y ya están acusándonos de mil cosas entre ellas por ejemplo el traito de odio ¿se imagina usted que un ministro de Rajoy dice que hay que exterminar a todos los palestinos que hubiera pasado? pues imagínase vamos lo que pasa es que sabe que ocurre que un ministro de Rajoy nunca hubiera dicho ni eso ni lo que ha dicho esta señora porque por lo general era gente que era bastante atenuada y mesurada en sus expresiones algunos le han criticado justamente por eso pero hombre cuando eres ministro tienes que saber el cargo que ocupas y tienes que saber que no todas las cosas las puedes ni las debes decir incluso aunque lo pienses que esta señora evidentemente lo ha pensado desde el primer momento porque es una partidaria del exterminio de la población israelí y de que Palestina pues se extermine Israel cosa que es un poco en fin todo efectivamente es un delito de odio y es un poco fuera de lo que no tiene ningún sentido porque uno de los problemas que hay ahí en todo ese territorio pues es el hecho de que justamente la población árabe no quiere reconocer o no da derecho al reconocimiento del Estado de Israel claro si no reconoces eso y lo que quieres exterminar pues al final el acuerdo es muy complicado de que se pueda producir y esto no quiere decir que yo para nada porque no es así estoy de acuerdo con la metodología que ha empleado como tenía derecho a vengarse de una agresión tan atroz como la cometida por jamás pero hombre hay que hacer las cosas de otra manera que es lo que yo pienso pero ni una ni ese comportamiento ni esta barbaridad de esta señora ministra pues pueden estar justificadas por lo menos por mí pues don José Antonio Vera como siempre un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo y buenas noches buenas noches cuídese mucho muy rápido señor Araujo simplemente comentar que sobre Sir Arrego recordarle que nosotros también hemos puesto el foco en la ministra apuntando al hermano que directamente se financiaba al hermano a través de Cano de la Universidad de Bisrej de Cisjordania en Palestina estamos denunciando que se desviaba fondos públicos en forma de subvenciones para presuntamente actividades indeterminadas que luego hemos visto después con lo del UNRWA y todo esto que ha salido que era para actividades terroristas ahora lo estamos comprobando o sea que otra vez hemos puesto hemos hecho diana otra vez en esta persona pues es cierto ahí está hay que felicitar al señor Araujo y a nuestra querida Concha que nos dio esa información y amigos antes de ir a publicidad y de volver con los viajes de Begoña Gómez y esa nueva información quiero darle un consejo a todas aquellas personas que sufren de artrosis en la mano si ustedes tienen artrosis tienen que hacer muchísima atención a lo que le vamos a contar porque hay una nueva solución que no solo quita el dolor sino que ralentiza la artrosis atención dice existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios con droptectores terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de Relax Quantit Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor atención reduciendo el dolor y la incapacidad beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantit Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren la artrosis en su mano llama ahora 900 730 122 y consíguelos y además le regalamos un tensiómetro gratis a todos aquellos que llamen de parte del mundo al rojo le van a regalar un tensiómetro y van a tener un descuento especial y además amigos no hay nada mejor que invertir dinero contra el dolor y la calidad de vida de nuestra gente que sufre esa artrosis en la mano nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a seguir hablando de Begoña Gómez y de sus viajes fantasmas a la República Dominicana ¿qué escondían? lo vamos a ver ahora después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es